Bueno, a la edad de ellos están empezando a forjar sus primeros recursos a nivel físico, lo cual yo tengo planificado en las clases. Con la 2004 ya venimos trabajando hace tres meses con una pre-deporada. Ahora que estamos en fase de competencia, estamos trabajando todo lo que es fuerza, relación y potencia. Igual que con la 2006, que es una categoría que la agarré hace un mes, la estoy acondicionando a poco y dando los resultados a los chicos. Bueno, vos tenés a tu cargo un total de cuántos chicos? Un total de entre 50 y 60 chicos, habitualmente. Un número importante, ¿no? Sí, un número importante y eso es lo que me motiva a seguir entrenando a los chicos, que es lo que me gusta. Bueno, ¿la edad de los chicos aproximadamente? Entre 14 y 15 años y 11 y 12. Bueno, ¿cómo es una rutina normal, de práctica? Contanos un poco con tus palabras. Una rutina práctica sería acomodar a los chicos, hacerles un trote suave, un 4x1 aeróbico, trabajar la parte de fuerza, trabajo de coordinación, para que el chico vaya aprendiendo lo que es la coordinación motora en el campo de juego, lo que es también enseñar a nivel anatómico, qué es lo que trabajamos, yo le explico qué es lo que trabajamos, la parte aeróbica, para qué sirve, para mejorar los pulmones, la capacidad aeróbica, el corazón, todo lo que es fuerza, trabajo de pierna, que es muy importante, le digo, para que el día que llegamos al partido no estemos pasando falencia. Bueno, vos conocés bien de lo que es el Club Candelaria, o sea, jugás en la primera, pero aparte, vos sos maestro de educación física. Te corrijo ahí, soy técnico en actividad física. Sí, juego acá en el club hace bastante ya, juego en la primera del club, y termino de entrenar acá y me dedico a los chicos, sigo del lago con los chicos hasta la noche. Bueno, desde el punto de vista del cuidado psicológico, mental, ¿qué le decís? ¿Cuál es tu argumento al momento de hablar con los chicos? Mi argumento al haber hablado con los chicos es que todo entrenamiento tiene un descanso, que la parte principal del entrenamiento es el descanso. Si el chico no se cuida después de entrenar, no sirve para nada el entrenamiento que yo le haya dado. Está entre el 30% del entrenamiento, el otro restante es el descanso y la comida. Bueno, vos estás acompañando a Darío Tula Silva en toda esta etapa de este año, ¿no? Sí, yo le estoy acompañando, él me llamó para que yo venga porque me pone muy bien, él me forjó como jugador, desde muy chico también me enseñaba toda la parte humana, y él me llamó para que yo trabaje con los chicos y yo le dije que sí, que le he dado una mano. Bueno, ¿hablas? ¿Tenés la oportunidad también de hablar con los padres de estos chicos? ¿Ellos se acercan a consultarte? ¿Hacerte algún tipo de consulta? Sí, vienen a consultarme cómo está el chico, si necesita algo, me preguntan si... problemas físicos los chicos para yo estar al tanto de cómo llevarle a ese chico también. Sí, está muy bien, sí, casi siempre vienen los padres ahora conmigo. El tema de la alimentación, ¿también ingerís con tu opinión? ¿Le das una idea a los padres qué es lo que tienen que comer los chicos? Sí, les doy una idea, que los chicos coman un poco de pasta, cada rato, lo que da más energía a los chicos a la hora de la competencia, que antes de los partidos coman liviano, para que no se exijan demasiado a la hora de correr y evitar lesiones también. Le digo que el descanso es muy importante también, la hidratación es muy importante también, para que el chico esté adecuadamente y físicamente, para que soporte todo el partido. Bueno, finalmente agradeciendo tu gentileza, me contaba tú en la nota que le hicimos recién, que ahora en septiembre es como que están como en la temporada de recibir nuevos chicos, ¿no? Así que queda abierta la inscripción para septiembre. Sí, sí, queda abierta la inscripción para septiembre, así que para todas las categorías están abiertas las inscripciones. Sí, este es el medio donde vienen más los chicos, por el tema del calor, y que la luz del sol está más tiempo en la cancha para poder entrenar más.